Los inventos ingeniosos no tienen ni forma ni tamaño. Muchos de ellos pueden ser del tamaño de una hormiga y otros del tamaño de un avión comercial. En este vídeo queremos enfocarnos principalmente en esos inventos que a pesar de ser muy pequeños, pueden hacer que tu mente se vuelva todo un lío. Les presentamos los 5 pequeños inventos que harán que tu mente explote. ¿Tienes problemas recurrentes con tus llaves? Pues el EveryKey está hecho para que dejes de sufrir por esas veces en las que se te olvida una contraseña, las llaves de tu casa o las llaves del coche. El EveryKey es una herramienta la cual sirve para desbloquear móviles, computadoras, abrir casas y coches o cualquier dispositivo que al fin y al cabo pueda controlarse. El EveryKey también cuenta con un acceso a páginas web, el cual te ayudará a entrar en cualquier página en que tengas que iniciar sesión, por ejemplo Gmail. El Impulse es el control inalámbrico más pequeño para dispositivos móviles. También posee la función de buscador de llaves y controlador de medios para iPhone, iPad, Android y PC. Es un producto creado por Black Powder Media y funciona mediante Bluetooth. Está basado en el diseño del antiguo control de la consola de videojuegos NES. Y aunque parezca más, uno de esos controladores inalámbricos que llevas en el bolsillo para abrir la puerta del coche, esta herramienta posee dos aplicaciones en la Play Store. Una llamada Impulseify, la cual se usa para configurar el control, y Find Mate Pulse para comprobar la capacidad del buscador de llaves. La WICAM es una herramienta minúscula que no posee cables, ideal para muchos casos. Posee tres accesorios de montaje, los cuales te ayudarán a colocarlo en una bicicleta, base de madera, metal o cualquier otra superficie. Esta herramienta fue diseñada para mantener la carga de las baterías. Posee su propia batería, la cual está programada para funcionar a nivel de energía superbajo, el cual de una sola cargada puede durar días o incluso un año. El hardware fue pensado para la gente, por lo que es 100% manipulable. Puedes utilizar sus partes para crear tus propios dispositivos y traer invenciones geniales a través de la WICAM. El IOTA es el dispositivo de rastreo GPS más pequeño del mundo, con una batería recargable y un rango increíble. Lo más increíble es que no hay que pagar mensualmente. Puedes utilizarlo en tiempo real para recibir direcciones. También puedes colocar vallas virtuales para que el IOTA te alerte cuando están sobrepasadas. La batería puede estar cargada después de unas semanas de uso. Es antiagua y sumergible a unos tres pies, además de poseer una alarma para que rápidamente puedas localizar tu IOTA. El Aereus es el cuadracópter más pequeño del mundo. Tiene un precio de 45 dólares y mide 3x3x2 centímetros. Tiene de 5 a 7 minutos de vuelo con una carga de 15 minutos mediante un cable USB. Además de tener dos velocidades de vuelo y seis ejes de giro para mantener que el dron esté estable y centrado. Una de las mejores características es su algoritmo preprogramado llamado modo truco, el cual te permitirá realizar saltos y vueltas para aún no parar de diversión. Si quieres divertirte de noche, el Aereus posee brillantes luces coloridas de formato LED. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3TX.